bueno gente bienvenidos a otro capítulo de vintage oliden garage hoy vamos a estar emprolijando la instalación eléctrica en el parallamas del forá vamos a empezar a sacar todas estas guías marcar todos los cables para no perder nada de lugar y sacar todo esto excepto la chanchita todo lo que está ahí también sacarlo voy a intentar de meter todo del lado de adentro vamos a poner un poco de energía esto porque la verdad que este laburo si me da un poco de miedo porque yo conectar algo mal como estos cables no tienen ningún tipo de criterio los estoy marcando todos y bueno del lado adentro acá tenemos creo que son relays la idea es que pase el cablero por acá se conecte todo como estaba antes el regulador acá la verdad es que me entusiasma mucho cómo puede quedar esto me parece mucho más y mucho más disimulado fíjense que cuando pintaron el para llamas ni se calentaron en desarmarlo antes tipo hicieron todo y después lo pintaron la verdad un desastre pero bueno yo no voy a encargar de pintarlo de negro por lo menos las partes que no han pintado para que quede bien aproveche también y pase los cables de faro entre el radiador y la máscara ya que estaban por fuera antes se veía todo el cable por acá y quedaba horrible así que bueno ahora lo que tengo que hacer es intentar de pasarlo por este agujero todo finalmente pude pasar todos los cables no saben lo que me costó acá tenemos todo bueno ahora queda toda la etapa de rearme lindo despelote pero quedó muchísimo más prolijo esto voy a reconectar todo y probarlo no estamos en el interior ya puse el tablero de vuelta como ven ya está todo conectado falta este que lo tengo que alargar tiene este va a la chanchita de arranque mañana me voy a poner a lijar y pintar un poco así que bueno voy a ordenar todo todo el desorden ordenar todo el desorden que iba a ordenar si no no ya tenemos todo lijado para llamas por suerte que lo dije porque emparejo un motor un montón un motor emparejo un motor emparejo un montón la superficie yo tenemos todo encaminado la pintura está un poquito fresca todavía por eso la diferencia de tonalidad no me tengo mucha fe con los temas eléctricos pero bueno marqué todo puse todo quedó todo bastante prolijo de dentro de todo ya está todo está todo conectado vamos a probar a ver tenemos la llave vamos a subirnos ponemos vamos a ver debería girar un poco el motor a ver qué pasa bueno el motor gira sin batería como siempre vamos a ver si prenden las luces las luces encienden ahí se ve la lamparita vamos a ver la luz de atrás creo que sí no sé si está prendida y el tema de la luz trasera que muy bien todo que efectivamente no andaba y era porque tenía un fusible quemado así que bueno vamos a armar todo de vuelta les prendo la luz si lo ven ahí tenemos la luz prendida vamos los pibes así que bueno ahora sí anda todo nuevamente vamos a hacer los pasarruedas un poquito de lijita un poquito de pintura negra y dejarlo impecable bueno gente yo tenemos pintado el pasarruedas pinté la campana también el tensor como dije quedó bastante bien vamos a poner la llanta y vamos a pasar a la rueda delantera no 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 ya terminé con el último pasarruedas ahí presente la llanta la verdad que nada me encanta era algo que me molestaba y mucho el hecho de que esté todo pintado con antióxido la verdad que bueno ahora lo que está desentonando son las llantas así que nada sólo voy a decir eso miren lo que es eso estoy reservado me encanta ya lo puse en marcha cheque todo en realidad lo puse en marcha por el tema de la instalación eléctrica y lo dejé un rato para ver de que no explote nada creo que está todo bien le voy a mostrar una peculiaridad como ven acá tenemos la tapa de baúl del auto y tiene la manija acá arriba en vez de tenerla acá eso quiere decir que se abre al revés porque se abre al revés acá tenemos un asiento que se le dice el matasuegra es un poco poco espacioso la verdad que nunca me subí en la primera vez que me subo tenía el vídeo cerrado ya y ocurrió un imprevisto lo iba a correr para limpiar toda esta mugre que hice estos días y me quedé sin frenos tiene unos platos de frenos que están mal modificados así que bueno voy a ver si tengo algún jueguito de platos de frenos que estén bien modificados con freno hidráulico así que bueno vamos a reparar el problema y nada de paso ven un poco los frenos del fora bueno gente este ya estaba solucionado el tema de los frenos no lo pude purgar muy bien pero bueno frena algo así que bueno con esto alcanza por ahora total no podemos salir muy lejos y